Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz Dando reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer pide Dame con gas Yo sí ¿Qué pasa? Tu amor Tú sabes lo que dice en tu brazo, un trancazo Es que se enamora, pierde, pierde No tiene control de ti Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí Te manda a la locación Seguimos bailando, seguimos cantando Chao 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 Chao